Pero el calor siempre está en París, ¿no? Exactamente, ya tenemos la calefacción prendida por las dudas, así que estamos bien acá en París. Bueno, hoy sábado, contame. Hoy tenemos José Guigou, un viejo amigo de la casa que hace un poquito de todo, así que pinta una noche para que la pasen bien escuchando un poco de buena música y después baile con DJ y, bueno, lo que siempre tenemos acostumbrado a París, un poco de show y después un poquito de baile, aparte de la comida, con muchas cosas nuevas para que vengan a probar, ¿no? Con un chef nuevo también, hay dos hoy ahora. Conseguimos uno más, así que tenemos dos personas nuevas en la cocina con mucha experiencia en Pico 1 y el otro en varios lugares del país y afuera, así que pueden venir a probar distintos platos que la verdad que salen muy buenos. Y por ahí vamos haciendo cositas nosotros en la cocina y agarramos una mesa y le regalamos como para que pruebe. Así que, por ejemplo, anoche se hizo Pamplona, una comida uruguaya y se convidó en las mesas así que siempre algo nuevo para que vayan probando también. Así que, bueno, lo bueno es que la concurrencia es tan grande que, bueno, un solo chef no daba gusto. No, en la cocina siempre trabajan tres, pero bueno, ahora hemos rotado esos tres. Uno es el pisero de siempre que arrancó con nosotros y el otro son dos personas con amplia experiencia en cocina, así que eso hace que le vemos la carta a otro nivel y estamos muy contentos de poder ofrecer mejores cosas, ¿no? También estamos cambiando la barra para tener mejores tragos. Estamos tratando en este momento de crisis tratando de avanzar igual. Avanzar, renovarse, no quedarse. Avanzar y darle lo mejor que se pueda a la gente que nos elija, darle lo mejor que viene. Bueno, y mañana domingo. Mañana domingo tenemos peña con las de Empanada, que bueno, que ya están hablando, que son muy buenas. Así que mañana peña domingo con Veraca Pampa. A todo aquel que se ha empleado comer, si quiera venir a festejar, lo vamos a esperar con una muy buena peña de Veraca, que la verdad que es una banda impresionante acá del medio, que está en Cosquín en todos lados. Así que mañana, el domingo, esperamos, la verdad, un domingo más que lindo y con buen ambiente, porque Veraca Pampa lleva ese folclore que es contagioso, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que más que contento con el domingo que nos toca. Así que a todos los empleados de comercio los invitamos a que pasen por París a disfrutar un poco de un buen show y una buena comida, empanadas y varias cositas más para que prueben. O sea, y un domingo que se puede estirar un poquito más la noche porque al otro día el real del comercio por lo menos... Normalmente los domingos cuando hacemos peña arranca temprano, nueve y media, diez ya está arrancando la banda. Este domingo lo vamos a hacer igual con la única diferencia que bueno, por ahí nos podemos estirar un poquito más porque Veraca no tiene problema, agarra y canta sin drama el tiempo que sea. Así que el domingo, pinta un domingo muy lindo para que venga la familia, los amigos, grupo de amigos. El que quiera venir a bailar, se arma un lugar también para bailar un poco de folclore que queda lindo y está bueno. Y por supuesto para unas ricas y calentitas empanadas. Empanadas y también tenemos buenas pastas, sorrentino de corderos, sorrentino de cerdo, de jamón y queso, hay ravioles. Hay muchas cosas nuevas que están para que vengan a probar y aparte el domingo tenemos la promo pasta que es dos platos de pasta por 3.500 pesos, así que no lo pueden desperdiciar para un domingo. Pero imperdible. Imperdible. Muy buena pasta, muy buen precio. El que quiere probar las empanadas, que son tan exitosas, desde la casa seguimos con el delivery. Desde la casa con el delivery tienen un precio, todo lo que es delivery tiene un precio promocional, así que pueden llamar al 21 22 00, hacer el encargue, lo pueden pasar a buscar, se lo llevamos y tiene un precio diferencial al salón. Así que las empanadas, creo que están 400 pesos cada empanada, una cosa así. Y la verdad que vale la pena para comer con las piernas abiertas, como dicen las abuelas. Así que muy buenas empanadas. Bueno, un sábado y un domingo imperdible en París. Para esperarlos a todos acá y pasar un buen rato, que vengan a comer y que vengan con ganas de bailar porque también bailamos un poquito. Buenísimo, gracias. Gracias, buen fin de semana a todos.